Que día tan lindo, que día tan lindo Y ahora que Pulcinella se despierta Me pagará Pulcinella Despiértate ¿Cómo que está muerto? Que no He dicho que no Ahora voy a probar Pulcinella Pulcinella Espera, espera, espera Tenéis raúl Ahora yo lo pido Pulcinella ¿No es que por convidación estás muerto? Sí, estoy muerto ¿Pero cómo es? Un muerto que habla Sí, soy un muerto educado Un muerto educado Pulcinella, yo te he salvado y quiero ser pagado Pagado, 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 pagado ¿Puedo? ¿Tú? No ¿Puedo? ¿Y tú? No, no, no me has estado pagado, pagado la cidella e andata a prender i soldi e quando arriverà qua sopra e mi avrà pagato magno e ma voglio ambriata e ma voglio consulà e ma voglio ambriata e ma voglio consulà Puccinella, che stas facendo? Puccinella, che stas facendo? Puccinella si è scappato, vale, 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 vale Puccinella si è scappato qua sotto ora agafare questa scala e vorrei a prender a Puccinella Puccinella, che stas facendo? 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 una escalera múbile y 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